Avance capítulo 2319, lunes 7 de marzo, Uriarte consigue las pruebas que demuestran que Carmen provocó el incendio. A raíz de las quejas de Manolita, Carmen propone a Raúl y a Fran que vuelvan a contratar a Coral para reforzar la tensión en la tienda. Todos se alegran de su regreso menos Raúl. Y es que, Raúl se muestra molesto con Emilio a raíz de la decisión de su madre sobre la vuelta de Coral, y acaba revelándole que mantuvo una relación muy especial con una chica durante su estancia en Buitrago, pero, pese a ello, todavía no ha olvidado a Coral, y cruzarse con ella diario en Garlo empeorará las cosas. Entre tanto, Carmen negocia con la indemnización por el incendio de la tienda de Preciados. Sin embargo, miente a Raúl y a Fran sobre la cantidad que ha conseguido para saldar la deuda con Uriarte. En paralelo, Castineiras tiene una información muy jugosa para Uriarte, unas imágenes que prueban que Carmen provocó el incendio en la nueva tienda de Garlo horas antes de la inauguración. Punto por otro lado, Cristina ha logrado que Marco salga en libertad provisional a la espera de juicio, y el joven va en busca de su familia con la esperanza de poder ver a su madre, a la que le queda poco tiempo de vida, pero sus hermanos se lo impiden. Su madre no quiere verlo y nadie de su familia confía en el punto a la par, pese a la negativa de Ismael, Elena prepara el terreno para que no le quede más remedio que acceder a su propuesta. Además, con Marcos en libertad todo será más fácil. Además, mientras Quintero, en su papel de gestor, comienza a evaluar el trabajo de Benigna y Bici, Sonia y Medina investigan el pasado de Clara, es la única manera de ayudarla, conocer el motivo por el que se niega a hablar. Avance capítulo 2320 Martes 8 de marzo, Carmen salda su deuda con Uriarte, pero él quiere algo más. Carmen paga a Uriarte saldando así la deuda contraída con él. Pero el empresario no va a dar el tema por zanjado y exige algo más. Entre tanto, unos periodistas persiguen a Marcos y, haciéndose pasar por clientes, le hacen fotos en la pensión donde se aloja. El yerno de los marqueses acaba agrediendo a uno de ellos, lo que le supone una discusión con Cristina. Pese a ello, la abogada no tiene más remedio que alojarlo en el despacho a espaldas de sus compañeros, pues el joven no tiene dónde ir. Por su parte, Ismael consigue un trabajo en una cerrajería. El hombre piensa de esa forma obtener un dinero extra para pagar su deuda en el King's y ayudar a Penélope, pero Elena está decidida a boicotear cualquier intento de comportarse de manera honrada para que acabe cediendo a su petición. Al mismo tiempo, Paloma tiene demasiadas obligaciones y, tanto trajín, le juega una mala pasada en su primer día como camarera del King's. Además, Medina acude a una cita con Clara para tratar de averiguar el origen de su problema con los hombres. Tras el repaso que Quintero le dio a Bici, le toca el turno a Benigna con quien tampoco tiene demasiada piedad, y Catalina se lleva por fin una alegría. Ha sido elegida para ser una de las pizcas, un nuevo dúo musical que va a hacer las delicias de los adolescentes. Avance Capítulo 2321 Miércoles 9 de marzo Carmen confiesa toda la verdad a Quintero mientras Ismael accede a colaborar con Elena para recuperar las joyas. Quintero descubre que la indemnización del seguro fue mucho más alta de lo que Carmen compartió con su hijo y sobrino. La mujer, acorralada, no tiene más remedio que contarle toda la verdad. Ella provocó el incendio en Garlo. Y así, una vez más Quintero le increpa por su comportamiento, pero acaba cediendo y mostrándole su apoyo. Gracias al dinero de la indemnización, no solo ha pagado su deuda con Uriarte, también planea usarlo para localizar a Fausto, su única salida para liberarse de Uriarte. También acaba confesando a Quintero que el deseo de Uriarte es someterla punto 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 entre tanto, consciente de que ha sido inspiración para Fran. Coral pide el traslado para poner distancia con él, pero también con un Raúl que la hace sentir incómoda. Por otro lado, ajeno a que todo ha sido una estrategia de Elena, Ismael accede a acercarse a Marcos Salaberría, y conseguir las joyas que le darán la oportunidad de empezar una nueva vida lejos de la plaza. Además, Sonia se ve reflejada en la amarga historia de Clara, una mujer que ha sido engañada continuamente por todos los hombres con los que se ha relacionado. Las medidas de Quintero comienzan a causar controversia en Benevisión, y Catalina está feliz por ser miembro del dúo Las Piscas, pero el contrato que le proponen es incompatible con sus estudios lo que provoca que los Gómez se planten. Avance capítulo 2322, jueves 10 de marzo, Carmen está en manos de Uriarte mientras Julieta llega al barrio. Manolita comunica a Raúl que Coral ha pedido el traslado, pero él se niega a concedérselo. Además, la joven comienza a agobiarse cuando nota que el uniforme de la tienda empezará a mostrar su embarazo y no podrá ocultarlo por mucho tiempo. Agobiada por la situación, Coral confiesa a Paloma que está embarazada. Por su parte, Uriarte encuentra la manera de que Carmen se doblegue ante sus deseos. Entre tanto, Cristina está preocupada tras la desaparición de Marcos. Quintero y Sonia le hacen ver que se está implicando demasiado y confiando ciegamente en él. Cuando por fin aparece, tras haber pasado la noche en un albergue de indigentes, la abogada se apiada de Marcos y le ofrece instalarse en su casa. Al mismo tiempo, Elena y Ismael trazan un plan para acercarse a Marcos y poder sonzacarle, sin levantar sospechas, sobre el lugar donde esconde las joyas de los marqueses. Además, Benigna y Bici tienen que dar con la forma de deshacerse de Quintero, están cansadas del asedio. Medina sigue sin conseguir que Sonia se abra y libere su dolor, y gracias a Penélope, Catalina formará parte de las pizcas. Finalmente, Emilio y Sebas organizan un monólogo en el Kings con la intención de recaudar dinero para Paloma. La actuación no solo resulta ser un éxito, también lleva a Emilio a una situación inesperada. Una joven se la acerca impresionada por su actuación y se presenta, se llama Julieta y acaba de conseguir trabajo en el Hotel La Estrella. Avance capítulo 2323 Viernes 11 de marzo, Fran pide a Coral que se quede en el barrio. La presión de Uriarte comienza a notarse en el día a día de Carmen. Raúl, preocupado por la actitud de su madre, trata de convencerla de nuevo para que vea a un psicólogo. Pero ella asegura que su estado de ánimo se debe exclusivamente a la muerte de Germán. Solo necesita tiempo. Entre tanto, Fran descubre que Coral la ha pedido el traslado, y decide hablar con ella para que se quede en la tienda de la plaza. Al mismo tiempo, después de conseguir lo que quería de Carmen, Uriarte fija un nuevo objetivo, Garlo. Por otro lado, Marcos y Libertad se conocen. Cristina trata de mantener alejada a su hija de él. Sin embargo, ambos parecen haber conectado. A su vez, presionado por Elena, Ismael se acerca a Cristina para que le ponga en contacto con Marcos a la berría. Por su parte, Sonia y Medina consiguen hacer que Clara recupere su confianza. La joven está dispuesta a intentarlo de nuevo y encontrar el amor. Aunque parece que ya tiene al candidato perfecto, Medina. Además, Marcelino y Manolita están reticentas a que Catalina acepte el trabajo como integrante de las piscas. Sin embargo, una conversación con el productor les hace cambiar radicalmente de opinión. Finalmente, Benigna y Bici quieren que Quintero deje de formar parte del negocio, pero no encuentran la forma y el momento de comunicárselo. Más aún cuando el abogado afirma sentirse muy contento con su labor en Benivision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!